Mujer, yo llevo el corazón Marchito, tu pasión va devorando mi alma Soy un abandonado de la calma Y un naufrago del amor en lo infinito Y un naufrago del amor en lo infinito Exigirte de nada solo en pensarlo Nada más que esperar si bien comprendo Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciando Que locura de amor vive exigiendo Este hombre que te adora desgraciando Mi amor es un infierno mi conciencia El corazón en lo interior palpita Y lucha la razón por la tendencia Que del cerebro debe suicidar grita Tu crueldad acabaré con mi existencia Más de un tratombo de bien maldita Más de un tratombo de bien maldita